Miren, va a ser un stream cortito, bueno, este, llegando acá si tengo pensado o más tardesito hacer otro. Tuve que bajarme antes porque me tocó comprar carne. Así que no tenía, o sea, me tocó caminar un tramito hasta el depa y pues quise que vieran un poquito de lo que es la aventura de... Igual es subirse al metro y toda esta parte. Me cambiaron mi horario de trabajo, así que ahora estoy trabajando un poquito tarde. Saliendo un poquito tarde, pero... Pues bien, bueno, la cuestión es sacarle provecho. Hoy había, hay varias cosas de las que me gustaría hablar. Al menos en el poco tiempo que tenemos. Por ejemplo, está el hecho de que hay dos videos que tengo planeados hacer y editados. Que hace tiempo que no hacía un video editado. Pero tristemente no lo puedo hacer hasta llegar a WhatsApp. Así que, pues va a tener que esperar. Pero son dos cosas que ya están planeadas. Que son, uno, el freestyle y la lucha libre. Cómo se relacionan. Ahorita voy a empezar a donar un poquito más sobre el tema y chance de lo que se va a hablar del mismo. Pero, pues básicamente aquí nada más es ir platicando con ustedes. Es ir echando el cotorreo en lo que llego a mi depa. De hecho, ahorita llegando va a tocar cocinar. Porque este es trabajo de Dosh. De ahí el siguiente es el hecho de que salió el nuevo disco de Mago de Oz. Y hacía tiempo que un disco no me hacía sentir tanto. O sea, hacía tiempo que un disco no me hacía sentir tanto. Entonces creo que tengo muchas ganas de hacerle como un video análisis. Sobre las canciones, el hecho de cómo es. Las nuevas canciones obviamente. Porque este es un disco hasta cierto punto remix. Entonces hacer una de las nuevas canciones. Y al mismo tiempo como que platicar. Sobre las experiencias que fui. Hijo de la verga, me acaban de casi mojar los pies. Sobre las experiencias que igual yo fui viviendo. Porque como dije, ya hacía rato que un disco o la música no me transmitía tanto. Como lo hizo ese disco. Y... Y al fin de semana. De hecho, al fin de semana quise hacer un IRL. Pero no sabía que tanto me iban a aguantar las megas. Y que bueno porque realmente no me iban a aguantar. Hoy se acabaron. Hoy acabo de hacer una pequeña recarga. Quise distribuir. Hace un evento de freestyle. Y aparte pues venía freestyleando con unos amigos que conocí acá. Entonces hubiera estado padre. Si lo pensé. Pero era todavía más tarde. Eran partes o caminos que yo no me he caminado. Este al menos este camino me lo he recorrido bastantes veces. Entonces pues no hay tanto problema. Porque ya me sé por dónde ir. Ya sé por dónde tener cuidado y cosas así. Es cuanto a lo del freestyle. Pues creo que sí se va a dar. Tengo muchas ganas de hacer uno. Estaría bastante padre. Creo que nunca he hecho un IRL. Bueno, a empezar a hacer IRL cuando llegué aquí a Monterrey. Lo que pasó con Kirby. ¿Qué pasó con Kirby? Básicamente el stream se cayó. No estuvo jalando. Y es muy probablemente que las cosas que esté haciendo tampoco estén jalando al 100. Pero varias cosas en el Xbox no están fallando tanto. Entonces voy a procurar hacer una mayoría de juegos de Xbox que no sean tan pesados. Al menos en lo que regreso a WhatsApp que es básicamente dos semanas. Los que sean de PC sí los pienso streamear. Pero lo ventaja de esto es que van a estar grabados. Así que cualquier fallo o cualquier problema que haya en Twitch. Pues se va a resolver porque en YouTube ya van a estar subidos. Yo creo que en Twitch nos vamos a dedicar más a hacer cosas de Xbox. Que sé que no se traban tanto. Y... Pues cosas así como IRL. Porque sé que pues a fin y a cabo... Como los hago cuando tengo viajes de caminata algo largos. O relativamente... No, no largos largos. Sino que... Como trayectos que sé que puedo controlar. El hecho de venir grabando. Pues bueno. Vamos a empezar con lo primero. Ok. Hay una ideología que yo creo que al menos es que en las... En las grandes ligas del freestyle. Háblese FMS. Háblese Red Bull. Ayudaría mucho. Bueno, Red Bull no tanto. Porque Red Bull lo veo más como una competencia de bocuseo. No digo que... No digo que a ciertas cosas he planificado quién va a ganar los representantes. O sea, sí. Como lo es en la lucha libre. Pero el hecho de apoyar más a los personajes. El hecho de apoyar más la fantasía. Y no romper el K-Fape. ¿Qué es el K-Fape? El K-Fape al fin y al cabo es el personaje ficticio que tú te creas. Por ejemplo, en mi caso en las batallas. Los que ya conocen o se saben de que mi A.K.A. O sea, mi nombre rapero es Eros. Como el dios del amor. Entonces, en mi caso de personaje es un vato que le vale madre todo. Que echa desvergue. Entonces, aparte, no es tan diferente a mí. Pero digamos que me permito ciertas libertades creativas. De decir ciertas cosas que yo no diría. En la vida real. Porque al fin y al cabo. Por más raro que suene. Alejandro, Eros y Axel no son la misma persona. Creo que Axel así al cabo. Con Axel me permito decir cosas que igual no dirían. Pero todo buscando desde un punto de un humor. O sea, y siempre buscando hasta cierto punto hacer la ironía. Hacer el chiste. ¿Por qué? Porque como Axel nada se toma del todo en serio. O sea, se puede tomar algún tema en serio y decir ok, pausa. O sea, eso ya no lo está diciendo Axel. Lo está diciendo Alejandro. Esto es así, 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 así. Como Alejandro es de cierto punto. Muestro más una personalidad. Más orientada más a la mía. O sea, la que realmente es. Este. Que es. Sí. Todo llega a ser gracioso. Tratar de ser mexistoso. Eso no va a cambiar. Pero trato de ser mejor persona. Digámoslo así. O sea, de lo que Axel se burlaría. Este. Alejandro. Y la cuestión es de que. Yo no suelo ser una persona muy enojada. Realmente. Es. Muy muy raro a mí que me enoje por algo. Pero pues obviamente ese coraje y esa tristeza para ver si me pueda presentar cosas así. Tiene que salir de alguna forma. Y de esas. Y creo que a su cierto punto de freestyle me ha permitido tener una escapatoria a eso. Ya que curiosamente los que han visto mis batallas y cosas así. Se van a dar cuenta que Eros no tiene nada que ver con Alejandro. Este. O sea, obviamente sí sigue siendo una persona interpretando un personaje ficticio. Pero me permito hasta cierto punto hacer más corajudo. Eh, enojarme más. Eh, hacer más. Ajá. O sea, quejarme más de cosas. Hasta eso no soy tan insultón. Soy más de referencias, pero. Como que para Eros la fuente de inspiración viene del enojo. De la ira. De la ira contenida. La música de Alejandro viene de la tristeza. Del amor. Y Axel es. Maldad. O sea, de hecho estoy completamente fuera del personaje. O sea, no estoy diciendo ninguna barbaridad. No estoy diciendo nada particularmente culero. Y no lo haría. O sea, no. No le voy a arruinar el día a alguien. O sea. Ah. Pero al fin y al cabo así se maneja. El hecho de. No lo sé. Asesino, por ejemplo, tiene un personaje muy bien marcado. Que es el diablo. El güey que hizo un pacto por el diablo. O algo así. Entonces es como de que. El güey puede estar contándose cualquier cosa. Y puede ser como de que. El diablo le robé su alma. O algo así. Es como de que. Vergo. O sea, tú sabes que no es cierto, güey. Pero en el contexto de batalla. Como ese güey es esto y esto y esto. Pues queda chido. O sea, sí le cae. Al internet. Algo curioso aquí. Es que los metros tienen internet gratis. Pero tienes que acceder. Y tienes que hacer un chingo mamadas. Y la verdad la red no es segura. Entonces literalmente el hecho de que yo. Esté cerca del metro. Es quedarme sin internet. Por ese rato. Entonces eso fue lo que hizo que se cortara. Ah, les decía. Es lo que he visto que hace por ejemplo asesino. O sea, de que. Cuando son entrevistas es como de que. No, yo sea. Ese chavo yo lo sé que le está pegando bien. Pero lo va a partir su puta madre. Y todos los demás es como de que. No, yo lo respeto mucho. Y sé que. Pues como lo respeto. Lo va a hacer bien. Y yo voy a dar toda mi versión. Entonces aparte. No, no, no. Dile que no vale madre. Dile que no vale verga. ¿Por qué? Porque pues así y al cabo. Esto es un contexto ficticio. Si tanto recalcas que es un contexto ficticio. Bueno, pues abraza la ficción. Ah, que son el metro. Para los que no son de acá de Monterrey. Voy a. Ahí está. Ya. Disculpen. Este. Como les decía. Eh. Ah, siempre me interrumpo. Que no es que me interrumpen. Sino que yo solito me interrumpo. Este. Ah. Sí, la. Al fin y al cabo todo esto es. El hecho de que abraza la ficción. El hecho de que quédate con. Quédate con eso. Porque al fin y al cabo eso le va a generar más hype. Va a crear una narrativa mejor para la historia. Que va a intentar contar en la. En la. En la batalla. Y va a generar lo que es un debate. Que ese debate se puede volver. En el contexto de la misma. Y volverla más entretenida. Ok. Siguiente. Que más, que más, que más. Ah. Güey. Estuve escuchando el disco de Mago 2. Güey. Ah. Precioso. Precioso, precioso. He estado escuchando mucho la de. Nos han robado la primavera amor. Nos han robado el amor. Daría mi alma por negociar con Dios. Una fórmula para los dos. Esa. Y mucho la de. Todo lo que soy. Todo lo que soy. Uf. Igual la de. María Soliña. María Soliña. Güey. O sea. Es una canción que casi me hace llorar. Y no entendí. Ni madre. Bueno. O sea. Entendía de qué trata. Pero. Realmente. Como tal. Como tal. Como tal. No. Este. Porque está en catalán. No estoy mal. Pero. Creo que el momento que me tocó. Es de que es. Muy de hijo de puta. Muy de genio. Ponerte. La canción de. María Soliña. María Soliña. Todo lo que soy. Y justamente después. Ponerte. Moriré siendo de ti. Que es una canción. Dedicada a la mamá. Entonces. Es como de que. Uf. Para mí. Que soy foráneo. En ese momento. O sea. Que estoy viviendo. En otro. En otro estado. Bastante lejos de mi familia. Sí pega. O sea. Sí fue el hecho. De que se combinaron. Esos dos factores. Para que. Para que yo estuve. Es que. Era ridículo. O sea. Yo venía casi entrando al trabajo. Y yo me ves aquí. Echando a moco tendido. Y es como de que. No mames. Y es como de que. No voy a entrar a chamba. No puedo llorar. No voy a entrar ahorita aquí. Jazz haré un análisis más. A profundidad. De cada canción. Pero. Pues más o menos. A grandes rasgos. Este era lo que les quería platicar. Ah. El fin de semana. El fin de semana. Me fui a un evento de freestyle. Si topan las. Olimbaros. Ahí anduve. Este. De hecho. Por ahí. Por ahí. Tiene que estar. Subido el video. Probablemente lo suba a Instagram. Ya que. Ya que me lo pasen. Ya que lo suban. Perdí. O sea. Bueno. Clasifique. Eso me puso muy feliz. Fue el hecho de que. Si pasé de las clasificatorias. Para los que no entienden. Bueno. El cypher. Y fue como de que. Güey. O sea. Entre tantos raperos. Que se metieron. Entre tantas cosas. Si fui uno de los que si pasaron. Y fue como de que. Ok. Me fui en primera ronda. Pero me voy contento. La segunda vez que se corta esta verga. Este. Y esta vez no fue por internet. Una fue por el puto metro. Que de hecho. Acaba de llegar. Se lo muestro. Y la segunda fue por. El hecho de. Este. De. El asistente de The Google. O sea. Por sus huevos. Se abrió. Y me mandó por un tubo. I want your mask. Este. Ya ahorita ya. Ya vamos hacia el depa. De hecho ya me vamos a cortar. Solamente quería hacer una espejera bien. Todo esto. Obviamente lo voy a editar. Y lo voy a subir todo junto. Por obvias razones. Que puta mundo. El hecho de que estén acá. En un techo por separado. Pero ni modos. Así que. Chicos. Vamos a platicar con ustedes. Se hace nos vemos el fin de semana. Voy a ver si puedo transmitir algo. De la BDM Gold. Empezar por ratitos. Ya lo junto. Pero yo ahorita ya en esta me bajo. Y ya me voy para el depas. Más en el chico. ¡Suscríbete!